El VETAS es presente en Bolivia desde hace más de 30 años. Sin embargo, recientemente hemos trabajado, hemos activado nuestro mandato humanitario y desde el año pasado, desde enero de 2020, somos la agencia líder del consorcio de agencias humanitarias en Bolivia, que es una plataforma de ONG principalmente internacionales, 11 internacionales y una nacional, que coordinan acciones de respuesta humanitaria y de gestión de riesgos de desastres en el país. Entonces, somos 12 organizaciones que tienen mandato humanitario y que están respondiendo desde 2008, cuando se formó esta plataforma, a diferentes emergencias que han ocurrido en el país. Algo que es fundamental en estas tres décadas prácticamente que están en Bolivia es ese fortalecimiento que hacen principalmente con una mirada hacia las poblaciones más vulnerables. Así es, correcto. El objetivo del consorcio de agencias humanitarias en Bolivia es justamente eso de fortalecer la resiliencia y la gestión de riesgos de desastres en el país, en Bolivia, con un enfoque de atención a población vulnerable. Eso quiere decir niños, niñas, adolescentes, quiere decir mujeres, quiere decir personas con discapacidades y personas de la tercera edad. Y estamos, como tú dices, atendiendo varias emergencias. Actualmente, obviamente, nos tocó vivir este tiempo muy difícil que es lo de la pandemia. Entonces, hemos, obviamente, respondido a la emergencia COVID-19. Y también, a final del año pasado, hemos también respondido a la emergencia de los incendios y sequías, principalmente en la chiquitanía. Justamente, nosotros trabajamos porque tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa Civil, fortaleciendo las capacidades también de respuesta de actores fundamentales en el país, que son justamente el VIC-DECI, el Viceministerio de Defensa Civil, pero también a nivel local, obviamente, porque son los actores de primera línea, como los municipios y como justamente las propias comunidades. Entonces, nuestras intervenciones desarrollan capacidades tanto a nivel nacional como en los niveles subnacionales y a nivel, obviamente, comunitario. ¿Quiénes son los que integran este consorcio de agencias humanitarias en Bolivia, de la cual el BETA está encabezando? Gracias, Judith. Sí, el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia está compuesto por 11 agencias internacionales y una nacional. Y estas agencias son Ayuda en Acción, Caritas Suiza, Oxfam, Save the Children, Plan Internacional, Habitat para la Humanidad, Humanity and Inclusion, CECI, que es una organización canadiense, Practical Actions, Médicos Sin Fronteras y, justamente, Fundepco, que es la única organización nacional. Y bien la asistencia humanitaria que otorgan en diversos países, pero ¿cuál es la particularidad que encuentran ustedes en Bolivia, de acuerdo a esta experiencia, en todo este tiempo que vienen recorriendo, prestando esta ayuda humanitaria? El tema, obviamente, aquí en Bolivia hay varias amenazas, como sabemos. El país sufre, digamos así, de amenaza recurrente, como inundaciones, como sequías. También temas de deslizamiento, obviamente, mucho más reciente. Podemos recordarnos del deslizamiento de Yogeta, en La Paz, donde también hemos intervenido como consorcio de agencias humanitarias en Bolivia. Y temas de los incendios, obviamente, que en los últimos dos años, de manera particular, han tenido un fuerte impacto, sobre todo en el área de la chiquitanía. Y, bueno, nosotros hacemos varias acciones de respuestas que van, digamos así, de sectores como WASH, como agua y saneamiento, temas de higiene, temas de protección, temas también de albergues, por ejemplo, con la pandemia, hemos apoyado también albergues de frontera, donde la población migrante boliviana que retornaba al país debido a la pandemia, debido al hecho de que habían perdido su fuente de ingresos, su medio de vida, en los países donde habían migrado, como Argentina, como Chile, como Perú. Entonces, son realmente muchas acciones en diferentes sectores, que justamente es la fortaleza del consorcio, siendo tantas instituciones con experticias diferentes, pueden atender a múltiples emergencias y a múltiples amenazas. Sabemos de su experiencia y su desenvolvimiento también en este trabajo de ayuda de asistencia humanitaria, en otros países, usted estuvo en África, la mirada que tienen en torno a ese trabajo que usted ha desarrollado, y ahora le toca desempeñar en Bolivia. La experiencia, digamos así, internacional en África y también en Oriente Medio, donde también he trabajado, ayudan, digamos así, a tener mayor experticia, poriendo tener, digamos así, la oportunidad desde una gestión del conocimiento, de tener buenas prácticas que se han implementado en otros países, y poder, digamos, utilizar ese conocimiento y esas buenas prácticas, aplicarla durante la respuesta a una emergencia aquí en Bolivia, obviamente adaptándolas al contexto, porque obviamente cada país y cada emergencia tiene su peculiaridad. Está comenzando el año, ¿y qué planes de inmediato, qué proyectos de inmediato están en puerta? Bueno, no solamente a través del BETAS, sino que también siempre con el Consorcio de Emergencias Humanitarias en Bolivia estamos atendiendo a la emergencia COVID, porque sabemos que todavía no acaba esta pesadilla, y por eso que se necesita continuar trabajando temas de prevención. Gran parte de la población sabe de la asistencia humanitaria, pero no todos saben el detalle y la amplitud y la prontitud, sobre todo cómo ustedes se desplazan para colaborar en poblaciones muy, muy alejadas, principalmente de Bolivia. Así es, Judith. Sin embargo, es fundamental, y creo que justamente el ejemplo del Consorcio de Emergencias Humanitarias en Bolivia es un ejemplo también virtuoso en el sentido de que la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, una agencia sola no puede hacer todo, no tiene toda la experticia, no tiene obviamente los recursos, entonces, cuanto más agencias, actores, se sumen a estos esfuerzos, es obviamente mejor para poder atender todas las necesidades y todas las emergencias que ocurren en este país. Gracias, Judith. Gracias. Por supuesto, estaremos atentos. Hacemos una pausa en cobertura, luego tendremos más detalles ya en el área operativa, cómo están trabajando con esta temática, con estos hechos que están ocurriendo en Bolivia, principalmente la crisis sanitaria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.